Estamos en Avellaneda, en Colón 4276. Estamos con Mariano, que es uno de los... no sabemos cómo definirlo, si damnificados o perjudicados por esta decisión, en la que hay una orden de desalojo de una propiedad, de la cual ellos manifiestan que la persona que dice ser la dueña no tendría la documentación que acredite la calidad y que esto aparentemente obedece más a una intención política que a un hecho real. Contanos un poco, Mariano, qué es lo que pasó, qué es lo que vos querés hacerle saber a la gente y de qué manera te pueden ayudar también. Acá lo que pasa es que hay una corrupción total del tema de la señora que tiene plata en el tema del juez que es un corrupto. Y es una injusticia total, porque yo he trabajado, yo saqué la droga, los malandros, los tíos, te pueden decir lo que era eso. Y desde que vine yo a cuidarle, no pasó nunca más nada. Vino, falleció el hombre hace tres años y la vieja no esperó enterrarlo, que ya sacó, ya nos tiró para que no vayamos. Dijeron que usurpamos en el 2012 y yo tengo a mi hija que nació en el 2007 acá, ¿entendés? O sea que son todas denuncias falsas. Me hizo denuncia de trata de personas, me hizo denuncia de venta de drogas. Ahí vos y vos, ¿no? Ahí también es mi trabajo. Eso, eso, mi venta de drogas, no sé, es mi trata de personas. Esa máquina es lo que yo hago, es lo que yo vi. Otra no hay. La verdad no sé qué decir. ¿Cuántas familias se ven perjudicadas con esto? Soy familia. Hay 15 chicos en la calle. 15 chicos que se cagó en todos los chicos. A nosotros no, pero nosotros no vamos a la calle. No pasa nada, pero los chicos. Y durante el desalojo que se desarrolló hoy, ¿sabés si hubo algún representante del juzgado de menores o alguien? No, esto, ¿cómo se llama esto, señor? La concejala. La concejala de chanera. ¿Ahí? ¿Me explica de dónde? No, 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 no. Esto. Pero para, antes de esto, mira, yo quiero que tú enfoques. Mira, esta es la riqueza del narcotráfico, mira. Mira, esta es la humildad de que nosotros vivimos así. Estas son nuestras cosas, la humildad de esto. Yo también. Nosotros no tenemos lujos. No sé qué no. Si vendríamos drogas, ¿vamos a tener estas cosas? Los que venden drogas, los mafiosos tienen buenos carros, viven en lo mejor. Y mira, a mí es lo que tenemos esto. Y a esto, y a ti me lo desalojo. Ahora yo pregunto, ¿a dónde nos van a mandar? O sea, que sabiendo que acá había chicos, en ningún momento vino ningún representante de lo que sería el juzgado o el defensor de menores. O sea, el desalojo se hizo sin asistente social ni nada de eso. Se hicieron en un lanzamiento. El lanzamiento es una ley nueva que sacó la municipalidad para sacar la calle rápido a la gente. Tres días, cuatro días, no sé. Eso es lo que hicieron, lo que lo explicó el abogado. Y yo había parado el lanzamiento. Y yo le estoy haciendo juicio laboral ahora. Y bueno, ahora igual, pero ahora no se pudo parar. Igual yo estoy todo juicio. Vamos a ver qué pasa, no sé. Si puedo sacarla de alguna moneda, la repartí por toda la familia. O sea, que vos no buscás un beneficio. Lo único que vos buscás es tener un lugar donde vivir y poder trabajar. Me dice, te damos una casilla. Me dice, le digo, ¿y dónde la planto hoy enfrente? ¿A dónde crees que la planto en la casilla? La planto en frente. No, no puede ir. ¿Para qué quiero la casilla? Muchas gracias. O sea, la prioridad hoy de ustedes es tener un lugar donde puedan llevar sus cosas y donde puedan seguir haciendo una vida normal. Bueno, Mariano, te agradecemos. Esperemos que alguna de las autoridades trate de ocuparse de una manera más eficaz. Ojalá, no va a haber porque es todo un conjunto. Todo un conjunto, el juez, la municipalidad, la señora es... Es todo un conjunto. La señora tiene 200 propiedades ahí en Galicia. Tiene cuentas de Islas Caimán. Tiene cuentas en todos lados. Lo sé porque el marido mismo me lo... Y está forrado en plata. Esto es una maldad, nada más. Es una maldad lo que hizo eso. Es una maldad de cinco. A nosotros no, porque lo que menos hacemos nosotros es que estamos acá. No estamos ni todo el día, todo el día trabajando. Y justo hoy vine a comer al mediodía y mirá, me pasó esto. No, nada más. Esto fue una maldad lo que hizo el señor. Bueno, esperemos que esto se resuelva de la mejor manera. Que no tenga que haber violencia. Y que si alguna autoridad está viendo esto, estaría bueno que nos expliquen por qué habiendo tantos chicos, no cuidaron o preservaron a los chicos de ver por ahí alguna escena o algo que por ahí no es lo más recomendable. Bueno, gracias Mariano. Gracias a ustedes. Bueno, me salen de los cielos.